Tengo dos sensaciones, se lo dije a los chicos primero, con un orgullo tremendo de ver a mi equipo hoy, con estos días que la peleamos todos a estos dos o tres días. Y también me voy con un sabor muy amargo, porque ahora me van a hacer sufrir más todavía, y el dolor es más por cómo han jugado y por el regalo que me han dado a veces. Si no hubiéramos estado bien, estaría un poco más, el dolor sería menos. Pero hoy han demostrado una vez más lo que yo siempre les decía, que estos son buenos estos chicos, así que me va a doler más todavía. ¿Qué hablaste en el vestuario con ellos? Ah, bueno, se queda... ¿Estaban tus hijos, tus hermanos? Sí. ¿No es habitual? No, porque... Ya se los dije el otro día, yo no... Solamente no se trabajó profesionalmente, se puso un poquito más, todos. Y también ellos son parte de mi vida, que es mi familia. Gabriel, hace dos años y 35 días, justamente agarrabas a Vélez por primera vez en el partido contra la defensa y justicia. En ese momento, zona de ese, Vélez peleaba el descenso. Hoy lo dejás tercero y en zona de Copa Libertadores. ¿Qué análisis hacés de tu trabajo en el club? No, yo el análisis lo tengo para mí, cada uno después va a dar lo que piensa, lo que, como le dije, lo que le conviene, lo que quiere, el beneficio. Yo ya... Mi trabajo ya estuvo ahí adentro con estos pibes impresionantes. Y lo que está escrito está Cristo. En la parte táctica hoy hubo un cambio bastante importante. ¿Fue por la ausencia de Jiménez o por el rival? No, le tengo que decir que fue por la ausencia de Gastón, porque por esa línea de tres fue con un defensor central. Entonces lo que yo temía es que no tengamos un jugador con juego. ¿Por qué? Porque al ser central siempre va a estar por detrás. Y Gastón, lo que me hace es el movimiento por delante. Y el central a veces lo puede hacer, porque Pupi lo hacía, pero no con frecuencia. Entonces lo que hice es posicionar un jugador más de buen juego. Al ver al equipo verlo jugar de esta manera, ya sabiendas que hoy era tu último partido. En algún momento... No, no, no. No, no, no. No seas malo. No, pero bueno. No seas malo. Pero te lo tengo que preguntar. No, no seas malo. Yo te voy a contestar. No seas malo. Que no haya estado Ricardo, todos lo sabemos, pero que te haya venido a despedir, ¿significa más para vos todavía? Bueno, ahí es lo que yo dije antes, no me equivoqué en traerlo, no nos equivocamos, perdón, en traerlo, porque es un tipo espectacular. Yo le agradecí a él por venir, por el mal momento que está pasando, y bueno, y habla muy bien de él y muy bien del grupo. ¿En lo emocional fue difícil preparar el partido, Gabriel? Sí, muy difícil, muy difícil. ¿Lo pudiste analizar? Sí, sí, pero sí lo analicé, hice todo lo que debía hacer, pero de lo demás no pude, no pude hablar. ¿Los jugadores pidieron esta victoria? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Gabriel, acá estoy en vivo y la gente no deja de poner, gracias gringo, sos un crack, digo, ¿alguna palabra para el hincha de Vélez? Creo que durante todo este tiempo la relación con el hincha de Vélez fue siempre muy sincera. A veces me querían mucho, a veces me querían poco, pero ellos sabían muy bien lo que hacíamos nosotros. Y solamente si ha pasado algo, si me he equivocado, es por lo que yo creo que era mejor para Vélez. Vélez, sigo sosteniendo que todo lo que he hecho y todas las decisiones es mejor para Vélez. Y también decirle que le agradezco que gracias a Vélez yo he crecido mucho y gracias a Vélez yo hoy estoy muy tranquilo, sí, con un sentimiento de dolor, pero bueno, bueno, pero he conocido una institución extraordinaria. Estuvo Guillermo Morillo, ¿qué le dististe a hacer al técnico de Vélez en la próxima fecha? ¿Qué hablaste con Guillermo? Bueno, fue una reunión que tuvimos con Pablo, con Miguel y con Diego González, una lástima que no pude conocer ante a Diego González. Y lo que le plantee, si ellos pensaban en Guille, que venga conmigo, que esté. ¿Por qué? Porque yo creo que se le ganó un poquito más para que el jugador y él también ya lo vea, se sienta con nosotros a comer, pasa por al lado. Tomé esa, o le di esa propuesta porque me pareció muy bueno, conociendo a Guille, que también le tengo que agradecer y conociendo que es una persona muy correcta. Y como a mí, yo no tengo historia con lo que hago. Yo pensé que era lo mejor para Vélez. Y si le va bien a Guille, le va bien a Vélez, que es lo que quiero. ¿Cómo terminó la relación con los dirigentes? ¿Cómo? ¿Cómo terminó la relación con los dirigentes de Vélez? Bien, normal. Ayer me reuní con tres dirigentes. El próximo sábado, Gabriel, ¿dónde vas a estar cuando juegue Vélez? A Pedro la sinceridad. ¿Vas a ver el partido? No. ¿No? ¿Por qué? Ahora me... Bueno, yo hago un poco de... ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? No creo que lo... No sé. No sé, el enano mío, el más chiquito que le empezó también a gustar el Fortini. Pero, Gabriel, si hay tanto dolor de comer y no vas a poder ver el partido, ¿no era mejor seguir? Sos mala, igual que tu compañera. No, pero sí, pero a veces también lo que uno siente no debe también. Tiene que dar otros análisis también y ser también muy sincero con las personas que han confiado y con la institución que me ha confiado a mí en un momento X. Yo tengo que ser muy sincero, aunque esa decisión me haga... Me duela profundamente, pero a mí eso es un problema mío. Yo voy a luchar contra eso, pero después es mi tranquilidad. Bueno, el segundo partido con Unión, ¿sí lo vas a ver? ¿Vas a estar más tranquilo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias.